Y bueno, es tiempo de conocer qué pasa en nuestras calles. Ya está con nosotros Jennifer Godoy, quien pues a través de las cámaras de Metra nos da a conocer qué es lo que está sucediendo. Jennifer, muy buenos días. Estamos a viernes, terminando esta semana laboral, pues lo cual implica muchísimas cosas. ¿Cómo está el tránsito? Buenos días. Así es, muy buen día. Qué gusto poder estar con ustedes informándole a la población con diversas situaciones que se han dado ya en este viernes. Y es que mientras visualizamos una imagen, anteriormente se les informaba a la altura del Boulevard Liberación y Cuarta Avenida, en donde pues el conductor de un microbus se fue a empotear a un poste de la localidad. Ampliando la información, pues se reporta a una pareja de extranjeros heridas de este hecho de tránsito. Se está a espera, por supuesto, de la empresa eléctrica para que pueda acudir a prestar el apoyo, ya que son cables del tendido eléctrico que pueden generar aún más complicaciones para las personas que se desplazan en el sector de la Zona 9. También otra situación que a la altura de la Sexta Avenida y Primera Calle de la Zona 10, también se dio una colisión entre dos vehículos particulares. Estos ya fueron movilizados hacia un lugar donde no genere complicaciones. A la altura de la 30 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 7, un árbol caído, el cual ya fue retirado de la vía pública. Esto por parte de personas de Limpia y Verde, la Municipalidad de Guatemala, quienes prestan el apoyo. Igual, si usted ve algún árbol que esté a punto de caer y pueda dañar no únicamente la cinta asfáltica, sino que esté próximo a una vivienda o que pueda caer a un vehículo, solo puede comunicarse a través del 1551, esto para que se le preste el apoyo para poder recortar las ramas de estos árboles que puedan estar a punto de caer. Y es que diversas situaciones se dan especialmente en esta época de lluvia, así como en la ruta al Atlántico del kilómetro 12 al kilómetro 10, pues también en horas de la madrugada un camión que transportaba aceite de coco colisionó con otro vehículo, el cual pues al momento de colisionar dejó aproximadamente estos dos kilómetros de aceite y combustible regado sobre la cinta asfáltica, por lo cual se estuvo trabajando también personas de Limpia y Verde para poder dejar tierra, para que no pueda ocurrir algún derrape en esa vía, pero sí está generando cierta lentitud en esa ruta al Atlántico. Mientras tanto visualizamos la cámara que se encuentra ubicada a inmediaciones de Avenida Las Américas y Cuarta Calle, esto del sector de la zona 14, recordemos pues que en esta hora se genera cierta lentitud, ya que las personas que provienen del sector de Villacanales, del área de la zona 13, pues utilizan como ruta alterna el área de la avenida Incapié para poderse incorporar a esta arteria del sector de la zona 9, de la zona 10, buscando también el área de carretera Al Salvador. Ahorita les vamos a poner en pantalla una imagen con respecto a las situaciones que se han dado en esta mañana, aquí era lo que les mencionaba a la altura de la 30 Avenida y Cuarta Calle de la zona 7, ya este árbol pues ha sido retirado y afortunadamente pues no causó mayores daños en la vía pública. También otra situación que se informa es que a inmediaciones del Boulevard Lugurdes y Segunda Avenida de la zona 16, el conductor de un vehículo particular pierde el control y se fue a empotrar en un poste de la localidad. Hasta el momento pues no se reportan personas heridas, pero ya están los bomberos trabajando en el lugar, por supuesto conjuntamente con PMT en el lugar. Esta vez nos vamos hacia el sector del Columpio de Vista Hermosa, aquí los problemas en este momento se presentan para las personas que buscan el sector, tanto de la zona 5 como de la zona 10. Recordemos pues que en esta mañana, especialmente el día viernes, la carga vehicular se pone bastante densa en todas estas arterias, como este el área del Columpio de Vista Hermosa, Boulevard Liberación, el sector de la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, en donde también pues se les informa que en mediciones de la Calzada San Juan y 12 Avenida, pero de la zona 19 se estuvo trabajando durante estos días en la nueva señalización. Recordemos que mientras las personas se adaptan a poder visualizar esta señalización, por supuesto siempre están agentes de la PMT, tanto de Misco como de la Ciudad de Guatemala, ya que es un límite en ese lugar y para que poderle dar las respectivas señales e indicaciones a las personas que se desplazan por esa área. Nos vamos esta vez hacia el sector del Boulevard Los Clóceres, sobre la 18 Avenida de la zona 10, aquí verificamos cierta acumulación únicamente sobre el carril auxiliar, las personas que estamos viendo ahorita que salen de la diagonal, pues no nos muestra mayores complicaciones, si se desplaza el sector directamente del área de Mujbal o también buscando Santa Catarina Pinula para incorporarse a esta arteria de la zona 10, totalmente despejado, pero recordemos que el tránsito cambia en cuestiones de minutos, por ello es muy importante que pueda tomarse siempre el tiempo necesario para poder salir de casa. También pues lamentablemente en estos momentos vamos a ver una imagen con respecto a una persona fallecida, el cual se encuentra en mediciones de la Avenida Elena y 17 Calles de la zona 3, es una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años, el cual se conducía en patines, el responsable pues se dio a la fuga y dejó a la persona fallecida sobre la cinta asfáltica y al Ministerio Público se encuentra trabajando en el lugar, próximamente pues en un par de minutos estará libre la vía. Recordemos que está bloqueado el sector de la 17 Calles, siempre sobre la Avenida Elena de la zona 3, por lo cual si usted va a transcurrir en los próximos minutos, pues tome en cuenta que la lentitud que va a estar en ese sector es debido a esta persona fallecida. Las recomendaciones que siempre le hacemos, pues si usted es de las personas que practica deporte o utiliza todos estos medios como los patines o las bicicletas para poderse movilizar, es muy importante que pueda utilizar siempre su carril derecho y por supuesto ropa reflectiva para que pueda tener más visibilidad, especialmente en horas de la madrugada o también de la noche. Nos vamos a enfocar en otra de nuestras videocámaras, esto en mediaciones de la calle Martí, específicamente a la altura de la 15 Avenida de la zona 6, tránsito lento para la incorporación a zona 2, también el sector de la zona 1. Recordemos pues que en esta mañana, la cierta lentitud que se dio, era con lo que les mencionaba que se dio entre el kilómetro 12 y el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, por lo cual pues algunas personas todavía, por lo que se encuentra mojado el asfalto en algunos lugares, y también a este líquido pues que estuvo derramado en las cintas fácticas, se genera más lentitud, especialmente para las personas que buscan el sector de la ciudad capital. Estas son las situaciones que se han dado en el transcurso de este viernes y por supuesto que ya estamos a las puertas del fin de semana y recuerden no ingerir bebidas alcohólicas si va a conducir, pero ustedes nos tienen más información, por supuesto a través de TN23, después de una pequeña pausa, pero les dejo el tiempo a ustedes.